Joven devolvió billetera con más de GS, 2 millones el joven entregó la billetera al ciudadano argentino. Foto y tapúa noticias ser on Facebook ser on Twitter ser on OG ser on LinkedIn ser on email ser on Pinterest ser on Tumblr ser on WhatsApp ser on SMS ser on Facebook ser on Twitter ser vía email ser on WhatsApp en plena calle. Anderson Acosta encontró una billetera en cuyo interior había unos 12.500 pesos argentinos. Ocurrió sobre la calle Próceres de Mayo, a una cuadra de una comisaría ubicada en el barrio Bella Vista, Encarnación, y tapúa. Acosta refirió que espera que personas en esta situación actúen de la misma manera. El hombre que perdió la cartera fue identificado como Carlos Rodríguez, ciudadano argentino que llegó hasta la Perla del Sur, para pasar días con sus familiares. La suma extraviada equivale a GS, 2 millones 300 mil. Me llamaron para contar que apareció el dueño de la plata, es mucha cantidad de plata, la gente batalla mucho para conseguir esa plata. Calcule que es alguien con necesidades. Todo el mundo necesita plata, pero decidí devolver, es más satisfactorio, afirmó Acosta en contacto con el portal Itapúa Noticias. Rodríguez relató que la billetera se le cayó al descender del taxi y recién se dio cuenta de que no la tenía consigo cuando buscó el dinero para pagar la habitación en la que se alojaría en el hotel. El joven entregó la billetera a su dueño, que le agradeció el gesto. El joven devolvió billetera con más de GS, 2 millones madre de menor abusado por cura entregó carta dirigida al papa darán charlas sobre donación de sangre a futuros héroes. Fiscal solicita prisión preventiva de joven imputado por robo. China-Taiwán seguirá apoyando el proyecto. Telemedicina, contenido externo patrocinado.